¡Suscríbete al canal! Para hacerlo, dale a like, suscríbete y activa la campanita que abrirá la puerta. Preparado para los 30 detalles alucinantes de... Cuando Riku le quita su sombra a Sora, vemos que antes de hacerlo, aún conserva su propia sombra. Sin embargo, al despojarle de ella, Sora no tendrá sombra durante el resto del nivel. Después de derrotar a la anti-Sora, la recuperaremos y podremos verla de nuevo. En Atlántica hay unos erizos repartidos por varias zonas de este mundo que aparentemente no sirven para nada y que si golpeamos o nos acercamos demasiado a ellos, nos restarán vida. Pero si arrojamos piro dos veces sobre ellos, haremos que estallen. Si hacemos explotar el que hay junto a una enorme concha, haremos que este se abra y deje caer mi trilo. Y si detonamos el que hay junto a una pared, este dejará un boquete en la misma, que servirá de atajo entre dos zonas distintas de Atlántica. Dependiendo de lo que estemos viendo justo en el momento en que pulsamos el botón de pausa y abrimos el menú, el color de fondo del menú variará dependiendo del color que predomine en el centro de la imagen, variando su tonalidad en función de esta desconocida mecánica y permitiéndonos manipularlo. Al final del juego, cuando Ansem abre la puerta de Kingdom Hearts, hay un pequeño detalle del que mucha gente no se da cuenta, debido a que la cinemática en la que sucede esto es algo borrosa y sucede muy rápido. Pero si prestamos atención, vemos que detrás de la puerta hay una enorme silueta de un corazón, que es en realidad Kingdom Hearts. En la tienda de ítems de Ciudad de Paso de los Sobrinos de Donald, hay una báscula junto a la puerta, a la que si nos subimos, mostrará el peso exacto de Sora. La roca que oculta un champiñón en Islas del Destino se puede romper si saltamos entre el hueco que deja de apertura y sobre la propia roca, haciendo que Sora la rompa en mil pedazos. Si en Ciudad de Halloween llamamos a la puerta de esta casa tres veces tirando de la araña, la persona del interior nos obsequiará con un regalo. Cuando luchamos contra Jafar por primera vez y este obliga a Genio a pelear contra nosotros, este luchará sin ánimo, de forma muy lenta, y nos pedirá perdón cuando nos hiera. De hecho, cuando recibimos daño, recibimos el doble de orbes de salud, mostrando que este trata de ayudarnos, aunque no pueda. En el Bosque de los Cienacres, si arrancamos los vegetales de la huerta, a veces aparecerán pociones e incluso elixires que podemos conseguir de forma indefinida si salimos y entramos de este mundo, lo cual es una buena forma de farmear estos ítems. Si nos acercamos al buzón, encontraremos una carta de un tal Ro, que si examinamos en primera persona, podremos ver que está firmada en realidad por el mismísimo Mickey Mouse. Y si golpeamos la cañería que hay junto a la casa, saldrá agua. Los dibujos de la cueva en las Islas del Destino adelantan acontecimientos del juego que aún no han tenido lugar. Encontraremos el gato de Alicia en el País de las Maravillas, la victoria de Sora en el Coliseo, el encuentro con Pluto en Ciudad de Paso, la cara de tonto que pone en un determinado momento, el castillo de Disney, Maléfica transformada en dragón, en Bastión Hueco, referencias al mundo de Atlántica e incluso al cementerio de Ciudad de Halloween, la casa de Tarzán y a un Chocobo. Si cogemos una caja y se la arrojamos a Donald o a Goofy, les quitaremos vida. Pero si hacemos lo mismo en el interior de Monstro, al quitarles vida, soltarán ítems e incluso dinero. En casa de Gepetto podemos encontrar un enorme póster que si examinamos de cerca descubriremos que es el diseño de un vagón de tren, que podría corresponderse con el diseño del tren que cogemos a la torre de Jensit en Kingdom Hearts 2, o bien el tren que usamos como ataque en Kingdom Hearts 3, años antes de que este fuera una realidad. Si se completa el País de las Maravillas antes que el mundo de Selva Profunda, la princesa que aparece cuando Maléfica menciona a las princesas del corazón será Alicia. Pero si completamos el mundo de Tarzán antes, aparecerá Blancanieves en su lugar. Esto es debido a que si completamos Selva Profunda antes, Alicia no ha sido secuestrada por la oscuridad aún. Si se completa Bastión Hueco antes que el Coliseo del Olimpo, Maléfica no aparecerá con Hades y la escena será más corta, porque si completamos Bastión Hueco es que ya hemos acabado con Maléfica y esta no aparecerá. Al comienzo del juego debemos tomar una decisión, elegir entre la espada, el bastón o el escudo, lo cual determinará con qué stats comenzamos la partida, siendo la espada nuestra fuerza, el bastón nuestros puntos de habilidad y magia, y el escudo nuestra defensa. Por otro lado, las preguntas que respondemos en la playa determinarán lo rápido que subimos de nivel en el juego, yendo desde una subida de nivel muy rápida a una normal o una muy lenta dependiendo de nuestras respuestas. En Ciudad de Paso hay una fuente de la dama y el vagabundo, los personajes protagonistas de la mítica película de Disney, que solo aparecen en la saga Aquí a modo de cameo. También en la tienda de ítems encontramos un póster de Riverboat, una referencia a la película de Disney de 1928 Steamboat Willie, que no solo fue la primera aparición de Mickey Mouse, sino también la inspiración que daría vida al mundo de Río Terno en Kingdom Hearts 2. En el campamento de Selva Profunda encontramos un juego de tazas de té que hace referencia a los personajes de La Bella y la Bestia, un guiño que también encontramos en la película original de Tarzán en el mismo lugar que en el juego, y que también adelantaba la inclusión del mundo de La Bella y la Bestia en la secuela de Kingdom Hearts. También cabe destacar la aparición del Chernabog como voz del juego, el mítico villano de fantasía, la película de 1940 de Disney. Chernabog proviene del ruso Tchernabog, que significa dios negro o maldito en la mitología eslava, y que cuenta con su contraparte, Obelobog, el dios blanco y benévolo. Dentro del estudio del mago está el libro de Winnie the Pooh, dentro del libro el bosque de los cienacres, dentro del bosque la casa de Winnie, y dentro de su casa un reloj del que entra y sale de un bote de miel el propio Winnie the Pooh. También una referencia a la saturación semántica, un fenómeno psicológico en el que la repetición de una palabra o frase causa la pérdida temporal de su significado para el oyente, quien entonces la percibe como un conjunto de sonidos repetidos sin sentido. En inglés, Destiny Islands es un anagrama de It's Disneyland. En Final Mix, cuando Sora se enfrenta al desconocido, las líneas de audio son recicladas de la versión de Kingdom Hearts original. Para conseguir el plano chocobo de la nave Gumi hay que entrar 30 veces en casa de Gepetto y hablar con Pinocho para que éste nos lo dé. El cuadro del Monte Calvo a las 7 de la mañana es una referencia a la banda sonora del enfrentamiento con Chernabog y el monte donde éste se encuentra. Casualmente, el Monte Calvo es en sí un guiño al poema sinfónico del compositor ruso Modes Mussorgsky, basado en un cuento de Nicolai Gogol, donde un campesino contempla un aquelarre en dicho monte durante la noche de Walpurgis. Al mismo tiempo, en el cristianismo, el Monte del Calvario fue donde Jesucristo fue crucificado, pero en arameo se llama Golguatha, derivado del Gulgolet, que en hebreo significa calavera, es decir, el Monte de la Calavera, ya que era un lugar destinado a ejecuciones públicas y donde los cráneos de los ejecutados refugían, lisos y pulidos, hasta acabar descompuestos. Otro cuadro es Mediodía en la Selva, lo cual hace referencia al mundo de Selva Profunda, cuando aún ni siquiera lo hemos visitado. Y el cuadro 6 de la tarde, de un día lejano, hace referencia a la hora a la que normalmente se pone el sol y al día 255 de 358 días y medio, donde Roxas y Axel aparecen hablando. Y una de las frases de Roxas es El máximo de victorias que podemos conseguir contra Riku es 100. A partir de ahí no ganaremos experiencia ni más pociones. Toy Story iba a estar originalmente en el primer Kingdom Hearts, pero no se pudo incluir por problemas comerciales entre Disney y Pixar. Aún así, se realizó el diseño de un mundo basado en Toy Story. En casa de Merlin, de hecho, podemos encontrar los juguetes del cohete, el tren y el payaso que encontramos. Además, en la casa de Ciudad de Paso, encontraremos un cartel con un planeta naranja, un guiño al Pizza Planet. Cuando Kairi nos pide los materiales para la balsa, si se los entregamos sin preguntarle o hablar con ella, nos dará una ultra poción por día. En fin del mundo, los últimos niveles de las profundidades poseen restos de los mundos consumidos por la oscuridad. Los primeros restos que encontramos forman parte del mundo de la Villa Durmiente, Reino Encantado y el mundo de Cenicienta, el Castillo de los Sueños. Del Reino Encantado encontramos las espinas negras y restos de la foresta, y del mundo de Cenicienta, los del Castillo de los Sueños, Columnas y la puerta de la mansión de Lady Tremaine. En el siguiente nivel veremos siluetas de árboles tenebrosos del Bosque de Blancanieves, y una manzana lila con un castillo. También encontraremos en el último nivel restos de troncos y ramas de un bosque muy similares al que rodea al Castillo de Bestia. Todos estos restos pertenecen a los mundos de las cuatro princesas, cuyos mundos se sumieron en la oscuridad. Antes de su salida se realizó un concurso en Estados Unidos que consistía en poner el nombre del ganador a un personaje del juego. El ganador fue Kurt Sisa, que acabó prestando su nombre al jefe secreto de Agrava. Entre los jefes opcionales o secretos del juego destacan, además de este, el fantasma de la Torre del Reloj de Londres, el titán de hielo del Coliseo y la batalla contra Sephiroth. Es posible pasarse el juego sin completar los mundos de Atlántica, Ciudad de Halloween y Monstruo, siendo este último el único que no tiene cerradura. Las vidrieras del tutorial muestran a las princesas Disney que han sido capturadas en ese momento, pero hay diferencias entre ellas. En la de Bella todos los personajes están dormidos, salvo Bestia, que ayuda a Sora en Bastión Hueco. Los personajes dormidos podrían simbolizar que ya han sucumbido a la oscuridad, por eso Bestia tiene los ojos abiertos. Sin embargo, en la vidriera de Blancanieves todos están despiertos, salvo ella, dado que ésta pudo ser secuestrada antes de que su mundo sucumbiera a la oscuridad. A Sora le resulta familiar el castillo de Bastión Hueco en las diapositivas de Selva Profunda, pese a no haber estado allí, porque Kairi es de Bastión Hueco, y su corazón aún estaba en el interior de Sora. En el final secreto puede verse a Kairi en algunas de las pantallas de la torre, algo que podría estar estrechamente relacionado con Xion, ya que Xion es una réplica creada a partir de los recuerdos más importantes de Sora, los que tenía con Kairi, y dicho combate tiene lugar poco después de la muerte de Xion. En Atlántica podemos encontrar una pequeña caja de música que reproduce el tema de Hue Mai de Final Fantasy VII. Hay también más referencias a la saga, como por ejemplo que en muchos de los planos de la nave Gumi que encontramos son en realidad nombres de enemigos y personajes de Final Fantasy míticos. De hecho el nombre que Riku le pone a la balsa del comienzo es Hywin, el mismo que la nave de Final Fantasy VII. Cuando ganamos una pelea en el Coliseo, las poses de victoria de Sora son de personajes de Final Fantasy, como la de León, Cloud y Cell. Pese a que Vincent Valentine no aparece en el juego, sí que hay elementos presentes de este en él, como la garra y capa que Cloud lleva durante todo el juego en el Coliseo del Olimpo. Dale a like, suscríbete y activa la campanita para que Donald te cure, ya que claro, él siempre lo hace. De verdad Donald, es que no sé qué haría sin ti, porque es que estaría muerto, porque claro, como tú siempre me curas... Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dice que va a matar la cusa, porque algún hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental, dice que por otro modo llora, No, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorándolo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón, será porque como otra está, fingiendo que a otra se puede amar, pero hice todo ese llanto por Nara, ahora soy una rata mala... La, 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 la... La